Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Sabora Fútbol, hoy con Amanda Sanpetro. ¿Qué tal, Amanda? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y vamos a hacer un caja de historias. ¡Comenzamos! Bueno, Amanda, aquí ves una caja. Esto es el caja de historias. Dentro de esta caja hay objetos relacionados con tu trayectoria deportiva, también personal, y tú irás sacando los objetos y a partir de ahí tendrás que adivinar de qué se trata. ¿Vale? ¿Quieres empezar? ¿Estás preparada? ¡No te quiero ver tensa! Está asustada, está asustada porque no sabe lo que hay dentro. Esto es como los reyes, que le vienen regalos. Que todos tenemos nuestro lado oscuro. No, pero no somos malos, ¿eh? Somos buenas personas. Ah, vale, venga. Vamos con ello. Por ahí, muestra la cámara. ¿Qué crees que significa? Bueno, yo creo que está relacionado un poco con mi carrera, ¿no? De estudios. Sí. Yo he decidido estudiar fisioterapia, estoy ahí ya a punto de acabarla, solo me queda el TFG y el ingle, porque hasta que no saque el ingle no puedo hacer el TFG, entonces estoy ahí. Yo siempre he querido compaginar mi deporte con algo y me decidí por algo que estuviese relacionado con el deporte, ¿no? Pienso que el mundo de la fisioterapia, la alimentación, es muy importante. De hecho, ahora también me estoy metiendo en un máster de nutrición deportiva. Sí que es verdad que también te ayuda mucho a desconectar del fútbol. Si no iba a estar conociéndome, iba a estar todo el rato pensando en fútbol, en fútbol, en fútbol. Mis ratos libres los aprovechaba, obviamente, para estudiar, porque al final es una carrera que hay que estudiar bastante. Y bueno, la verdad es que muy orgullosa de poder me haber sacado la carrera y muy contenta de poderlo haberlo compaginado. Y si me preguntasen que si lo volvería a hacer, sin lugar a dudas volvería a hacer lo mismo que he hecho durante estos cuatro años. Venga, eso ha sido fácil. De momento el primero fácil. Bueno, esto yo creo que también es muy evidente. Para mí fue súper importante la capitanía en el Atlético de Madrid. Yo soy atlética de toda la vida. Me acuerdo cuando era chiquitita iba a ver al Calderón, al Atlético, mi padre. Y claro, yo me he fijado en Fernando Torres. Si Fernando Torres empezó siendo un niño de allí, bueno, se fue también siendo el niño. Y yo le tengo ahí como referente. Y para mí es un orgullo ser la capitana del Atlético de Madrid. Y sobre todo tener la suerte de poder ser la capitana del equipo que tengo. Porque la verdad es que las compañeras y el cuerpo técnico es una maravilla. ¿Y qué clase de capitana es Amanda en el vestuario con sus compañeras? ¿De las que da discursos? ¿De las que hace piña dentro del vestuario? Bueno, trato de intentar hacer el papel que toca en cada momento. Porque en cada momento hay que ser de una manera, ¿no? Hay que saber cuándo hay que ser más seria, cuándo hay que dar. Hay que saber cuándo hay que hacer que el ambiente sea un poquito más distendido. Y sobre todo intentar preocuparse de las compañeras y que todo el mundo esté bien. Que a veces es difícil porque tú también eres persona y tienes tus cosas. Y realmente tú llegas al vestuario con tus cosas y nadie puede saber si estás bien, si estás mal. Porque tienes que estar pendiente del equipo, del resto. Y sobre todo que las niñas que suben, que estén a gusto. Yo creo que lo hacemos bastante bien porque a los dos días ya me están vacilando. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Cuando ya te vacilan es que ya se han adaptado. Cuando ya te vacilan es que ya se han adaptado. Pero la verdad es que esto puede con todo y si hay que ir a tragarse lo tuyo para ayudar a los demás, pues es lo que toca. Gran consejo. Así que vamos con el tercer objeto. Yo creo que hemos cerrado con la capitanía. Perfecto. Bueno, ¿qué representa el clube para ti, Amanda? Cuando tuvimos la suerte de que nos dejaron acompañar y poder disfrutar del campeonato de liga en Neptuno el año pasado con el primer equipo que ellos disfrutaron de la Europa League, nosotras también con su Europa League, ellos y nosotras con nuestra liga, yo creo que eso fue la leche para nosotras. Y que llegue un día que soy yo la que tengo que estar ahí arriba celebrando algo, pues fue algo que eso ya no era ni un sueño. Eso ni se me pasaba por la cabeza. ¿Qué recuerdas en los momentos cuando se sale del Palacio Real, las calles yendo hacia el Ayuntamiento? ¿Cómo recuerdas todas las calles llenas de rojo y blanco? Yo también estaba, yo estaba en el último bus, en el bus de Mau, y estaba ahí detrás de todo y para mí fue increíble. Gente es que iba cantando tu nombre, te iba pidiendo cosas, te iba tal, y la verdad es que el camino se me hizo cortísimo. Ver a toda esa gente y ver que es que eso no acababa, o sea que tiraba, tiraba, tiraba y todo rojo y blanco, para mí fue espectacular. Yo creo que es una experiencia que te vas a llevar toda tu vida, eso no cabe duda. Sí, eso no se olvida. Y vamos a pasar así en tu objeto. Mira, la voy a dejar grande para el final. Ah, la voy a dejar para el final. Bueno, antes has hablado de tu ídolo, pues aquí la tenemos, Fernando Torres. Más de una entrevista has dicho que es tu ídolo de la infancia, que antes no se podía seguir tanto fútbol femenino. ¿Qué representa para ti Fernando Torres? Me quedo con que él representa los valores de Atlético Madrid, que no es nada fácil. La tengo de por vida. Somos de la misma generación, más o menos, yo soy del 92 y yo también tenía referencia a Fernando Torres cuando era pequeño. ¿Tú te imaginas a las niñas o niños de pequeños que te tienen de referencia a ti? ¿Qué es para ti ese sentimiento de, bueno, la gente pequeña se está fijando en mí y sobre todo ahora el fútbol femenino que está creciendo tanto en España? Pues otra responsabilidad más, que nosotras ya sabemos que somos referentes, que también esas niñas tienen la suerte de tener un referente femenino. Yo me tuve que fijar en uno masculino. Me sorprende que también niños de aquí, de la academia, nos tengan a nosotras como referentes, que eso es curioso. Y sí que es verdad que es una responsabilidad, porque allí donde vamos, tanto dentro como fuera del campo, estamos representando a un club, estamos representando a un país, estamos siendo icono, imagen del fútbol femenino y eso tiene unos valores. Entonces yo soy de las que pienso que si nos están viendo jugar a 5 grados o bajo la lluvia y pierdes ganas, empatas, yo creo que esa gente también se merece un reconocimiento. Y esas niñas, una foto, un autógrafo, lo que sea, tenemos que estar ahí. Y yo creo que eso es lo bonito también del deporte, en este caso del fútbol, también ser agradecidos. Antes de conseguir algo a nivel deportivo hay que ser primero buena persona y a partir de ahí... Cuidando a tu gente además. Exacto. Qué gran consejo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Vamos al último. El Wanda. Cuando nos metimos en el Wanda y ves todo iluminado, ves todo nuevo, es como si estuvieses en otra ciudad. Y sí que es verdad que tuvimos también la suerte de vivirlo del Calderón. Dos veces, además. Por todos los sentimientos que para mí me generan, pero sí que es verdad que tenemos que ir evolucionando, ¿no? En todos los sentidos. Que el club, dije, si vamos a hacer un estadio nuevo, es un golpe en la mesa de decir, oye, que el Atlético de Madrid ya es un club grande. Y sobre todo lo que más me gusta del Wanda es que cuanto más lleno está y más la gente empuja y más está, más bonito es, ¿no? Yo creo que al final el valor del Atlético de Madrid es su afición, como lo ha hecho en el Calderón, en el Wanda Metropolitano. ¿Qué sientes tú cuando esa afición te ha animado aquí en los partidos, tanto en el Wanda Metropolitano como en el Calderón, que te ha empujado y vindo a miles de personas a ver el fútbol femenino? Me considero una privilegiada porque cuando celebro nuestros goles, ya no solo los celebro porque es mi trabajo, sino que me considero una afición nada más, o sea, en mi Atleti. Y hablando de sentimientos, ¿qué siente Amanda San Pedro cuando el Atleti gana la Copa de la Reina, gana dos ligas consecutivas? ¿Qué sientes cuando el Atlético femenino es el mejor club femenino de España? Fue un sueño, o sea, me acuerdo que ganamos primero la primera Copa de la Reina, después de un año que tampoco fue fácil y fue una pasada, pero es que luego el siguiente año coges y ganas una liga, tu primera liga con el Atlético de Madrid. Claro, y luego llega otro año y la vuelves a ganar, pero es que luego llega este año, te soy sincera, aquí nos abrimos y digo, y es que la quiero volver a ganar. Y tengo un equipo y tengo unas compañías de un staff técnico y mucha gente por detrás del club. Bueno Amanda, ha sido un verdadero placer estar contigo, hablar del Atlético de Madrid y de tu carrera, así que te vamos a dedicar un brindis. Guille, ¿quieres decirle algo a Amanda? A mí me ha encantado, sobre todo los valores que has transmitido del fútbol femenino, que es muy importante darle cabida, sobre todo en España. Y nada, vamos a brindar por ella, que es la protagonista. Bueno, un placer. Mucha suerte, ¿eh? Venga, gracias. Hasta luego.